Son ellos los que nos ayudarán a cuidar de nuestro planeta, descubrirán nuevos medicamentos y educarán a nuestros hijos. Y siempre recordarán el día en que alguien les dio su primera oportunidad. En Santander Universidades duplicamos las becas Santander de prácticas profesionales en pymes, para que miles de universitarios accedan al mercado laboral y miles de empresas cuenten con el mejor talento. Porque hacer crecer sus ideas es hacer crecer nuestro país. Solícitala antes del 31 de enero. Santander, un banco para tus ideas. ¡Gracias!